El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montavideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Diego, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pichos, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien por ahí? Sí, hace un buen tiempo que no charlamos. Por acá muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, bueno, acá tranquilo, el campeonato jugándose a full y, bueno, por suerte el sábado ganamos, así que un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Y contanos un poco este mix que se da de Copa Libertadores y de campeonato local, ¿cómo San Pablo la va llevando en función un poco más allá de los resultados, digo? No, es bueno, es como todo, ¿no? Hay que adaptarse a lo que se está viviendo, ¿no? Que no es fácil. Ahora hay una secuencia muy grande de partidos y acá obviamente que se viaja bastante, ¿no? Y todo el tema del protocolo, que es bastante pesado también y, bueno, obviamente que le cuesta, ¿no? Volver al ritmo original, jugar sin gente, todo. Pero, no, Brasil ya hace, desde junio, que se está, fin de junio, que se está jugando. Y, bueno, eso hace que ya la gente se vaya atando, aunque no deja de ser un poco cansativo y diferente, ¿no? Claro. Diego, y contanos un poco en Brasil mismo, porque la verdad las sensaciones que quedan más allá de la cantidad de habitantes que hay, ni que hablar de San Pablo, pero también el resto de las ciudades que componen lo que es el país, ¿cómo llevan este tema cuando la pandemia se ha generalizado mucho en varios países y también mismo en Brasil? Y, bueno, fue un tema que se abordó desde el principio, creo que en montar parte del mundo, ¿no? Se aprovechó mucho políticamente, ¿no? Y, bueno, se dividió mucho la población y, en definitiva, cuando eso acontece, cuando se pasa, los medios de comunicación también a veces toman partido y se hace muy difícil entender lo que está pasando o tener informaciones realmente creíbles de todo, ¿no? Acá ha pasado mucha cosa, ahora se tranquilizó bastante porque ya también la gente como que se acostumbró y le perdió el miedo, ¿no? Pero mucha desinformación, se ha aprovechado demasiado del tema, mucha pelea a primer nivel político que le ha hecho muy mal al país. Pero, bueno, ante eso siempre digo que lo mejor es tener a un médico, dos, tres médicos de confianza, de familia, conocidos, para que te vayan dando la pauta realmente de cómo comportarte y cómo no, ¿no? Pero, bueno, uno es libre para elegir lo mejor para uno y para la familia, ¿no? De cómo cuidarse y cómo no dejar de vivir, que también es importante. Claro, claro. Diego, en algún momento toda esta situación, ¿te llegó a repensar el hecho de decir de seguir continuando en Brasil o nunca estuvo en discusión, concretamente en San Pablo? No, 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 nunca, 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 porque lo contrario, este, porque, como te voy a decir, es un país muy grande, son doscientos, este, doscientos cuarenta millones de habitantes, doscientos veinticinco y más o menos tanto que no están inregistrados. Entonces, este, hay muchas cosas que pasan que, la verdad, en el día a día no te das cuenta. Este, yo realmente, si bien las cifras son aquí, este, alarmantes, contundentes, no, no, no conozco mucha gente que haya sido, que haya sido, que haya muerto, que hubo una virus, este, sí conozco muchos amigos que, 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 que han tenido, pero que han sido todos sintomáticos. Entonces, no, nunca fue un tema tan, este, diario, ¿no? Ajá. Como, como por ahí las noticias lo magnificaban. Claro. Este, estamos hablando que es un país que se convive con, con, con diferentes virus, ¿no? El dengue, este, bueno, el H1R1, que lo dicen acá, este, hay muchos virus que, que circulan en el año y que también producen la muerte de, de miles de personas. Entonces, este, este, en fin, este, si bien las cifras son, han sido, son, bueno, que ahora bajó bastante, este, tristes y alarmantes, eh, es difícil, es difícil, este, vos lo veas en, 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 en tu convivencia diaria, porque es un país, este, muy, muy grande y, y a veces, este, las noticias, este, más, magnifican un poco, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, está claro que arrancó la eliminatoria, eh, jugamos un partido ante, ante Chile, y lo pudimos ganar por suerte. ¿Cómo lo viste Uruguay ante Chile? Digo, pensando que mañana tenemos el segundo partido en la altura de Quito. Y lo mismo, lo mismo, eh, para las condiciones extrañas que se jugó, este, creo que estamos de acuerdo que, no, 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 no había el clima aquel de eliminatoria que, que siempre hubo, ¿no? Que tan lindo es, este, para los que los jugadores sufrieron, en los meses previos, que, bueno, toda la incertidumbre del viaje, este, no, no, no se podía esperar otra cosa que, que un partido donde, creo que ninguno de los equipos, este, pudieron desplegarse al máximo de sus posibilidades, este, y, bueno, Uruguay, este, volví a demostrar que tiene una generación confiable, confiable, este, que no, no siempre hay que jugar bien para ganar, este, otro de Uruguay, en el partido que tiene que ganar, volvió a ganar, este, y la verdad que, este, contento, porque siguen apareciendo grises ahí que, que sienten la camiseta, que tienen un compromiso, que, que, que se siente, que es palpable, ¿no? Que hay algo que se ha transmitido, y eso, eso le da siempre un plus a Uruguay en relación a, a otras selecciones del continente que no consiguen, este, tal vez, este, adquirir ese, ese sentimiento, ¿no? Que, que, que esta generación de jugos uruguayos ha, tiene y ha tenido, y solamente va a tener, que no creo que va a ser esto. Bien, bien. Eh, ¿cómo, qué te pareció el arbitraje del partido contra, contra Chile? Y bueno, este, yo qué sé, eh, yo soy, acá en Brasil, tal vez el, uno de los más, este, críticos o defectores del VAR, ¿no? Que el VAR se usa, acá hace dos años, en Brasil, dos años y medio, todo partido de campeonato, y el caos que ha traído es infinito. Bueno, ahora está volviendo, hoy, el programa de fútbol, este, solo se habla del VAR todos los lunes, después de los partidos, ya no se habla más del número diez, del golero, del crack del equipo, no se habla del técnico, eh, siempre VAR. Claro. Este, sí, entonces, algo que, 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 que es increíble como, como ha tomado un protagonismo, yo no sé, si ese, a propósito o no, este, pero, 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 le está haciendo muy mal el fútbol en todos aspectos. Primero, porque obviamente, este, se pierde, eh, de discutir, de disfrutar, este, la esencia del fútbol, que son la jugada, los jugadores, este, los técnicos, y además porque no hay ningún criterio para nada, la cadena, sí, es un verdadero desastre, desastre, en el mismo partido, el juez que puede parar cuatro veces el VAR, pues, jugadas iguales, tomando decisiones diferentes, este, nunca sabe cuánto te juega en un penal, nunca sabe cuánto te echa en un jugador. Es una incertidumbre que tiene el VAR, que es, es increíble, este, yo no, yo, uno se imagina que, que haya venido para, para hacer el bien, ¿no?, para intentar ayudar, pero está claro que, 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 que en todos los deportes que existen en el mundo, que han incorporado tecnología, si es que al VAR se le puede llamar tecnología, ¿no?, porque, en el año dos mil veinte, con la, el avance real que hay en tecnología, el VAR de tecnología no tiene nada, este, yo no, 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 este, la verdad no entiendo como, como todavía no se, no se lo corrige, o no se le da un criterio, o se lo replantea, porque, bueno, el partido uruguay es lo mismo, este, solamente se habla del VAR, se habla del juez, se habla de la mano, este, nadie habla de Maxi Gomes, nadie habla de, de Valverde, este, de lo que jugó Vidal en Chile, entonces, yo, para mí, le hace un mal tremendo al fútbol, en todos los aspectos, y, y lo peor es que no, no siempre hay tres justicia, ¿no? Claro, claro, eh, yo creo que es un tema que da para mucho, y seguramente en alguna próxima entrevista charlaremos profundamente del tema VAR, muchas de las cosas que decís, yo comparto, eh, el VAR debió, eh, eh, a ver, superar los grandes elefantes en cuanto a decisiones que realmente eran injustas, y tendría que, en ese sentido, impartir justicia, el tema que, ¿qué? Terminamos juzgando, una jugada que claramente se está pitando mal, a una jugada que se está que milimétricamente podía ser de una manera o de otra, y todo lo juzga el VAR, y en definitiva lo siguen juzgando personas que son más árbitros que están en una cabina, o sea, siempre todo pasa en definitiva por la decisión humana, y desde ese punto de vista yo sí comparto que hasta ahora por lo menos ha traído más complicaciones que certezas, pero bueno, será tema seguramente para charlarlo en algún momento más en profundidad. Diego, uno de los motivos por los cuales quería charlar contigo, eh, hace pocas horas salió en referí un título de una charla que tuvieron contigo, donde vos dijiste concretamente de que la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol a través del Congreso o los dirigentes en aceptar, este, el contrato con Conténfil por las eliminatorias termina siendo una decisión tonta. Primero preguntarte si eso es así, y después contarnos un poco, bueno, tu punto de vista con relación a este tema. Sí, bueno, eso la verdad fue un reportaje en la radio que está entre el partido de Uruguay, a una colega tuyo, me preguntaban y yo le preguntaban por la elección de la AFU y yo les resumí, ¿no?, porque obviamente no había tiempo entre el partido, y porque es difícil este tema, vos sabés que viene de muchos capítulos, de muchos años, tiene mucha gente, es variable, no es tan fácil resumirlo para que la gente entienda, porque la gente de Uruguay también, yo creo que la mayoría, este, no está informada como debí, como debería, y esa es culpa nuestra de los pobres que a veces juntamos por el mundo, y a veces con la cabeza en otras cosas, no, no le dedicamos el tiempo suficiente para transmitir nuestros pensamientos, pero no, lo que yo decía es, gráficamente, este, que es verdad, vos sabés que lo tenemos al ser europeo hace mucho tiempo, en la época de la selección, que son gente de altísimo nivel, que, bueno, que no son aconsejados de muchas cosas, y la verdad, este, han sido impecable en todo lo que siempre han dicho con un gran conocimiento. Entonces, el juez, después de la elección, lo llamo, el día de mes, lo llamo, para preguntarle a ver qué le pareció, las elecciones y lo que se votó en el Congreso, y bueno, lamentó de hecho, y él, gráficamente, le dije, mira, tonta, dice a mí, discúlpame, pero ustedes son, dice, son tontos, dice, la decisión que toman no son siempre de tontos, dice, este, obviamente que acá hay una plataforma de de la UTV, que después de, después del nuevo estatuto, este, primero estimulada por Pedro Boraberry, después por este ejecutivo, la UFA ha estimulado, claramente, que el objetivo de la UTV es que la UF se quede con todos los derechos que siempre tuvo, o en definitiva los derechos del fútbol, y se lo venda directamente al cliente. Este, por otro, la UTV, esta TENF, que siempre utilizó, y que es un producto, entonces, una competencia, prácticamente en Uruguay, uno contra uno, un partido, a ver quién gana, el que gana es que se queda con el, obviamente, con la línea dieta del comprador final, que es el público, es, los canales, es el cable, es el streaming, es la gente que está en el exterior, y bueno, el Messi, a ese venderle los derechos, obviamente, a tu rival, es como que el Barcelona, este, de venda a Messi, al Real Madrid, este, dejando tu equipo mucho más débil y dejando el adversario infinitamente más fuerte, y que la excusa que vos le decís a la gente es que, este no, pero te quedás con 10%, tenemos 10% más dinero si vendemos a Messi, o que Madrid venda a Cristiano al, al Real, al Barcelona, quedándose mucho más débil en Madrid, reforzando por mil al Barcelona, y que la excusa que le pongas a la gente es, bueno, pero en 3, 4 años era para que volvemos y le ganamos. Usted me decía, mirá, vos disfrutame, porque son cosas tontas, que ustedes hacen, ¿qué? Que es, es inaceptable. Por lo tanto, tengo que decir, bueno, uno obviamente, es que reconoce que, que no somos, que, que no somos muy, muy capaces en Uruguay de tomar buenas decisiones, porque hace 25 años que venimos en estas, en estas circunstancias, porque también sabemos que, que tal vez del lado nuestro acá hay gente tonta, pero el otro, hay gente muy viva, ¿no? En el fútbol, que, que de repente, este tipo de decisiones, este, son bien calculadas, y, y bueno, todos sabemos, este, por el micro, micro mundo, micro universo que, que existe en nuestro fútbol, que tal mal, tal mal lo ha hecho al fútbol uruguayo, que nos tiene enterrado como el peor fútbol del continente, lejos, ¿no? Lejos, que si no fuera por la selección, que es un oasis, este, ni se nombraría más la palabra Uruguay en, en el mundo, en relación a fútbol, ¿no? O sea, que vos lo que decís es que, más allá del, del monto del dinero, que eran unos 20 millones de dólares, lo que nunca se debió negociar en sí fue el streaming, o sea, el streaming debió permanecer bajo la órbita estricta de la independencia de la asociación. Eso decís tú. Primero que, primero que no es lo que la FIFA colocó en Uruguay, dice que la, la U tiene que licitar por separado el streaming, este, la televisión, la publicidad, por separado. La U nunca hizo eso, ni siquiera nunca licitó, en definitiva, porque licitó el año pasado y para otorgar nuevamente los derechos tienen que licitar nuevamente, eso no lo digo yo, lo dijeron, este, que la comisión de, de transparencia, este, que está integrada por tres profesionales de la primera nivel de Uruguay. Pero bueno, eso ya es un tema jurídico, ahí, por ahí la U piso el palito, pero, pero bueno, no, no es tampoco lo, este, el objetivo de lo que me decís, pero, pero está claro que, si vos querés como AUTV o como AU, este, bueno, de una vez por todas, que que el único objetivo de los jugadores, porque siempre, yo sé que en Uruguay hay, de repente, hay muchas manijas, mucha, mucha prensa que se informa, porque, este, no porque sea el malo, sino porque el trabajo de él, de ellos, ¿no?, o el sueldo de ellos, de repente viene de, 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 justamente la empresa que, 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 que tira dinero de fútbol, y eso es una lucha acá, realmente de, de interés, porque los jugadores quieren que la AUF, este, genere más dinero para que los dinos vayan para los clubes, los clubes tengan mejor estructura, y, 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 hayan mejores salarios, y el club sea más lindo, y, de repente, el periodista que quiere, que, 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 empresas especializadas, este, puedan obtener recursos, más recursos por el fútbol, y así, bueno, este, generar todo así, eh, su, su cadena, ¿no?, de periodistas, que, entre otras cosas, defienden ese sistema, ¿no?, que, obviamente, que la gente que, que día a día me ataca a mí, si yo saber, este, pero imaginando menos, este, y, bueno, obviamente, si la AUF se queda con el periodista de fútbol, si empieza a tener la caja, el dominio desde la AU, este, el fútbol va a ser siempre más serio, no va a haber injerencia externa, injerencia externa que está prohibida, este, por FIFA prohibida, y otra vez en esta organización hubo injerencia externa, porque todos sabemos que, que bueno, que, que tanto Nacional y Peñarol cobran un dinero por fuera del fútbol local, y nos enteramos que hubo también algún tipo de presión en ese aspecto, y son cosas que nosotros debemos radicar completamente del fútbol, que queremos que ellos se hagan bien, se hagan bien, se hagan derecho, se hagan bien, este, que hoy, dentro de la AUF, una AUF que, que es democrática, que, que participa todo el fútbol uruguayo, todos los habitamentos, desde OFI, hasta los jugadores, los clubes profesionales, los juguetes, los árbitros, todos tomen las mejores decisiones, dentro, desde la AUF, este, bueno, que los productos se ven a vender en la AUF, este, que el dinero quede en la AUF, que se reparta como la AUF, o, o los integrantes entiendan mejor, y con eso evitar injerencia externa, ¿no?, que, que, que ha hecho muy mal al fútbol uruguayo, por lo menos, es la manera que nosotros encontramos de, de equilibrar, este, la balanza, porque siempre, este, hemos notado como toda la gente, ¿no?, la gente no tonta, que, que las cosas en Uruguay, lamentablemente, no han funcionado bien, porque el poder indicia, el poder, que hace tomar a veces malas decisiones, y, y, bueno, esa ha sido, es, y será siempre nuestra lucha, porque somos pobres del fútbol, el fútbol, no dio todo, este, sabemos lo que el fútbol significa para el país, para el uruguayo, que está en Uruguay, que está en el exterior, y, bueno, entendemos que tenemos la responsabilidad, esa obligación de, de siempre dar esas batallas, aunque sean partidos, este, difíciles, porque son ambientes que nosotros normalmente no, 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 no manejamos, sino no entendemos, ¿no?, nosotros no somos políticos, nosotros no somos, este, gente, de repente, acostumbrarse al tipo de, 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 de cosas, este, pero tenemos, sí, las cosas muy claras, sabemos cómo funciona el mundo, sabemos cómo funcionan los países que funcionan bien, y sabemos que, igual, las cosas no estaban funcionando bien, y las seguimos intentando mejorar. Bien. Este, pero, 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 este, también reconociendo que en este caso la, este, por lo menos la, nuevamente sacó un mejor, un mejor contrato, este, obviamente gracias, tal vez, a la injerencia de los jugadores, porque nos pusimos, este, muy, este, firme, ¿no?, prácticamente, con Coco Lau, en fin, porque sabemos que después del nuevo estatuto, que se hizo en el dieciocho, gracias a los jugadores, este, ya ningún contrato de edad puede tener cláusula de igualación, este, algo que le ha hecho un mal enorme al fútbol uruguayo, hace veinticinco años, desde que comenzaron los, los temas comerciales, vos fijate que la Unión Europea prohibió, en el año dos mil uno, dos mil uno, estamos hace veinte años, prohibió por la Unión Europea, este, que cualquier contrato comercial de televisión tenga cláusula de igualación, este, y acá, veinte años después, este, somos los jugadores que tenemos que exponerlo, este, y bueno, son cosas, son detalles que uno más uno más uno, que, bueno, por lo menos hicieron que, que hayan, que hayan, que hayan dado una oferta interesante en época de pandemia, que sabemos que es buena para la AUF, es buena para los clubes, muy mala para, para el proyecto AUTV o el proyecto Independencia de AUF, porque estás, este, obviamente dándole a Messi al Madrid, y estás quedando, este, debilitado para, para un futuro inmediato, pero, este, está claro que también que hoy ya la AUF, este, tiene otro, otro poder para plantarse y negociar, este, estamos, este, los jugadores siempre firmes, cerca, este, no dejando de respirar, está haciendo el papel un poco de malo, para que, en fin, no se tomen las decisiones que se tomaban antes, de repente, tomando un whisky y una chacra, ¿no? Que son cosas poco serias para lo que representa el fútbol en nuestro país, este, pero bueno, nada, este, siempre más o menos con la misma mentalidad, el objetivo, este, y bueno, y con el, con el, el defecto a veces decide, a veces ser un poco intransigente, a veces me acusan de eso, y capaz que tiene razón, este, porque hay mucha gente que, que me lo dice, este, pero capaz que es la única manera de desarrollar esto que venía atado hace veinte años, y que catille, no solo el fútbol, la ramificación es grande, 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 y llega a muchos lugares, este, a los canales públicos, a los canales cable, esto, bueno, hay muchas presiones, y solamente los jugadores, cuando los jugadores estamos de repente fuera, y estamos en otro, eh, mundo, tenemos, tal vez, la, 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 la fuerza, la fuerza no, pero bueno, este, de, de encarar esa, 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 esa pelea para vivir el fútbol, porque la verdad, así funciona en toda parte del mundo, está así, hasta en Brasil, funciona así, este, en fin, y queremos que Uruguay, que un país pequeño, que tenemos mil limitantes, que siempre vamos a ser el mercado más chico de América, este, lo mínimo, mínimo, tenemos que ser la mejor versión de nosotros, mínimo, tenemos que funcionar la protección. Diego, estoy en el final y estoy pasado, te hago una última pregunta, te pido dentro de lo que pueda ser lo más sintético posible. Entendiendo lo que vos decís, explícame por qué a la hora de votar, todo lo que es el Congreso, de todos estos estamentos que hoy participan, por amplia mayoría se termina aprobando justamente esta decisión de acordar con la presa Tenfil. Bueno, porque ahí entra el tema, entran temas políticos, pero pobres, este, no, 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 tuvimos y, 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 por la selección dentro de, de AFU, este, votaron en contra, un poco, también un tema estratégico y también jurídico, ¿no?, para tener este tiempo para impugnar, si se ve, si se hacen cosas, si hicieron cosas que, que no se deberían, aunque sabemos que hay unas cosas tan por estatuto, y políticos, temas políticos, micromundo, el cubo uruguayo, favor de acá, favor de allá, este, presiones, y, y, y también lo principal, este, que es una buena oferta, es una buena oferta que la sacó, eso, eso, es... ¿Sabés por qué te lo pregunto, Diego? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Sí, sí, sí. Porque, este, e incluyo, yo tengo entendido que el propio Bordaberri la termina votando. Sí, 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 ya, político, sí, 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 ya estaba votado, ya estaba, ya, 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 ya sabíamos que, que, este, que se hubo votado, y, bueno, y así está bien, este, para ser un congreso, este, grande y hoy democrático. Está muy bien. El tema que, no, no todos tienen la visión de los jugadores, pero por algo fue uno de los jugadores que en el 2016 hicieron que el AUF, por alguna vez, independizara todos los derechos comerciales, y están 10 millones de dólares más, o 15 por año, por algo fue uno de los jugadores que, este, le devolvieron el AUF el partido amistoso, los jugadores que hicieron casi un estatuto nuevo, los jugadores que hicieron, ah, bueno, ahora que no se hace la celebración, que entraba más dinero por la camiseta, más dinero por la tradición. Este, nosotros tenemos una visión que, 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 bueno, que, una visión y, tal vez, un, una, una necesidad, una visión que en Uruguay no tienen, una necesidad también, este, diferente porque no vivimos en el micromundo, no debemos favor a nadie, no debemos favor a nadie. Y, de repente, yo no conozco a mucha gente que está en ese ambiente ahí, uno ve el macro, vemos el macro, pero qué mejor para el fútbol, y, y la verdad, es que todo lo que hemos hecho en los últimos cinco o seis años, todo más o menos está ayudando, como decimos, porque es la lógica, ¿no? Porque seamos creados, porque es la lógica, porque seamos tapando el mundo. Lo único que hay que ir pateando puertas, lamentablemente en Uruguay, este, a mucha gente no le sirve que esto se torne más serio, más profesional, profesional, porque, obviamente, hay un sistema que queda para atrás, ¿no? Bien. El estatus público queda para atrás. Este es simple, fácil, pero yo no, no juzgo a nadie, porque, como te digo, yo sé que hay clubes que precisan, sé que hay presidentes que tienen relaciones de décadas, porque, entonces, yo busco, y contra eso no puede ser nada. Lo que vamos a hacer nosotros es poner los firmes y mirar para adelante, este, con firmeza y con asesoramiento de primer nivel, para, bueno, mejorar. El objetivo es siempre mejorar. Bien. Diego, te agradezco este rato, este, por charlar contigo, estamos repasados de horario, pero, bueno, queríamos tener tu palabra. Gracias por estar en la tarde de Tirando Paredes. Fuerte abrazo a la distancia. Bueno, nos vemos para la gente y suerte para nosotros mañana. Dale, suerte para Uruguay mañana.